La violencia Celaya y la zona en general, Blaja Bajío, ha sufrido el impacto, el impacto de estado de la inseguridad más aún de lo normal en las últimas dos semanas. Al menos ocho personas lesionadas, robos a negocios, asaltos. Esto motivó una marcha por La Paz, la situación que está ocurriendo en Cortazar. Fue esta marcha, ¿verdad? Luis García en el teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnoldo. Así es, como tú ya lo mencionas, por los últimos hechos de violencia, estas dos últimas semanas, asociaciones civiles y población en general, ayer realizaron una marcha para pedir paz por La Paz, Arnoldo, en el municipio de Cortazar, donde marcharon del centro cultural, pasaron por algunas calles céntricas, llegaron al jardín y después se dirigieron al templo de San José, Arnoldo, donde terminaron y realizaron una oración para pedir paz por el municipio. Luis, ¿quiénes estuvieron detrás de la organización de esta marcha? Mira, son varias asociaciones civiles que están aquí instaladas en el municipio, Arnoldo, lo que también llaman... Digamos que es una genuina iniciativa de organizaciones sociales, no vinculadas a ningún partido, a ningún candidato. Es hartazgo social. Exactamente, Arnoldo, y también lo que llama la atención, que se sumó la Cruz Roja, la delegación de la Cruz Roja... Que mucho ha padecido esta situación también. Sí, 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 que han sido víctimas de la propia violencia, Arnoldo. Me decías ayer que alrededor de 200 personas participaron en la marcha. Sí, 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 fue alrededor de 200 personas las que participaron, Arnoldo, portaban prendas blancas, cartulinas, donde pedían paz. Y fue el programa mayor que pedía a la gente que querían paz en su municipio. ¿Cómo ha estado las últimas semanas en Cortázar, Luis? Hazme un recuento más o menos de los hechos más significativos en materia de seguridad. Sí, Arnoldo, recordarás que en el pasado 9 de junio un grupo de hombres armados se rompió en el hospital comunitario aquí de Cortázar, donde remató a un hombre que ya habían baleado minutos antes, esto en la madrugada. Es uno de los que más ha pegado aquí a la sociedad. Impactó mucho. Sí, 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 impactó bastante, Arnoldo. Después, al siguiente día, el 10 de junio, Arnoldo, en bares, en bares aquí del municipio de Cortázar, se registraron tres muertos por disparos de arma de fuego. Aquí se presume que fueron riñas, pero, pues, se están investigando, Arnoldo. Estas cifras después, días, dos días después, fueron encontrados dos hombres con signos de ejecución en la comunidad de Cerrito de Camargo. Después, otro grupo de hombres armados se rompió en una vivienda, Arnoldo, donde, pues, acribilló a un hombre y, en este hecho, dos menores de edad resultaron lesionados, Arnoldo. Estos son algunos de los hechos más significativos de los que, pues, la sociedad ya está harta en el municipio de Cortázar. Pero, además, hay lo que es delincuencia menor, que también debe estar afectando, ¿no? Robos, asaltos. Sí, 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 sí. Robos a negocios. Ha presentado, por ejemplo, también se presentó la semana pasada un asalto a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, Arnoldo, donde se llevaron aproximadamente 300 mil pesos, el robo de una cámara de vigilancia de la Junta Municipal de Agua Potable, y así varios robos y asaltos que se han presentado en la ciudad, Arnoldo. Luis, te lo pregunto porque, bueno, hay un alcalde con licencia, que es Hugo Estefanía, del PRD, que está buscando reelegirse, y que veo que está haciendo propuestas también en materia de seguridad. No sé cómo interpretar esto. Bueno, pues, estas personas no deben estar muy contentas, los que se manifiestan con el trabajo que ha llevado a cabo el alcalde, ¿no? Efectivamente, Arnoldo, es una pregunta que se hace a la gente ante estas propuestas o el tema de... ¿Por qué no lo hizo antes, no? Exactamente, de por qué no lo hizo antes y por qué ahora en campaña anuncia varias acciones. Que déjame comentarte, Arnoldo, varias acciones de las que ha estado proponiendo. También las propuso en su pasada campaña y no se han cumplido. Una, por ejemplo, es de que las cámaras iban a traer cámaras de seguridad para vigilar y así evitar los abusos de autoridad, pero esto no se ha llevado a cabo. Y de nueva cuenta lo propone en su campaña, Arnoldo, y pues así las cosas aquí en Cortázar. Eso parece cinismo. ¿Cómo le va al tema de la confrontación PAN-PRD? Porque son aliados a nivel estatal, pero en el municipio si hay competencia entre Ariel Corona y Hugo Estefanía, ¿no? O está jugando nada más a la finta Ariel Corona. ¿Cómo sientes las cosas? No, si hay un... Si hay pique. También político, Arnoldo, si hay guerra sucia entre los dos partidos. Unos se acusan de una cosa, de la guerra sucia. Y mutuamente se están acusando de guerra sucia los dos candidatos, Arnoldo, que son los más, se puede decir, los representativos que van a la cabeza para ganar las próximas elecciones. Pero sí, sí, sí hay un encuentro, pues, bastante, diga yo, fuerte entre estos dos candidatos. Muy bien. Pues, Luis, muchísimas gracias por la información. ¿Algo más en la zona? Sí, Arnoldo, en este mismo tema, perdón, de la seguridad aquí en Cortázar, pues, a unas horas de haberse realizado esta manifestación por la paz, por la madrugada otro hombre fue atrevillado a balazos aquí en el municipio de Cortázar, en la colonia Jacinto López Arroldo, que es una de las colonias también con mayor conflictividad en el municipio, y pues, esto es lo que ha ocurrido en estas últimas horas. O sea, que con todo y la marcha y con todo y todo, la violencia sigue. Luis, estamos pendientes y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.